Muy buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí y pues sólo quiero decirles a todas las madres que les comparto mi corazón, aquellas que han perdido algún hijo. Quisiera decirles un poema para todas las mamás, si no tiene inconveniente, señor presidente. No recuerdo el autor, pero es muy emotiva y ahorita yo creo que es muy propicio como regalo para todas las mamás. Si tienes una madre todavía, da gracias al Creador que te ama tanto, que no todo mortal cantar podría dicha tan grande ni placer tan santo. Si tienes una madre, sé tan bueno que he de cuidar tu amor, su faz preciosa, pues la que un día te llevó en su seno siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche y trabajó de día, leves las horas en su afán pasaba. Un cantar de sus labios te dormía y al despertar sus labios te besaban. Enfermo y triste te salvó su anhelo, que sólo el llanto por su bien querido milagro supo arrebatar del cielo cuando ya el mundo te creyó perdido. Si tienes una madre todavía, da gracias al Creador que te ama tanto. Muchas gracias.